Más que bonita te veías aquella tarde, el sol besaba tu cara y yo sin poder hablarte Me consolaba, notaba algo en tu sonrisa, me mirabas con malicia, que mejor que contemplarte Más que bonita te veías aquella tarde, el sol besaba tu cara y yo sin poder hablarte Me consolaba, notaba algo en tu sonrisa, me mirabas con malicia, que mejor que contemplarte Pícaro amor, ese es el que tengo yo, fíjate como calor en lo profundo de tu alma Y hoy estás enamorada de este humilde trovador, baquiano y conocedor del amor sincero y sano Eres el mejor regalo que me ha mandado el creador Pícaro amor, ese es el que tengo yo, fíjate como calor en lo profundo de tu alma Y hoy estás enamorada de este humilde trovador, baquiano y conocedor del amor sincero y sano Eres el mejor regalo que me ha mandado el creador Música Música Luce radiante como el sol de la mañana, tus ojos como sabana cuando se está en primavera Tu piel canela y tu sonrisa encantada son tan fresca como el agua del río de mis recuerdos Luce radiante como el sol de la mañana, tus ojos como sabana cuando se está en primavera Tu piel canela y tu sonrisa encantada son tan fresca como el agua del río de mis recuerdos Pícaro amor, ese es el que anda conmigo, allí está en cada suspiro Cuando una flor me conquista podando las caricias de mi jardín preferido Ese que me ha dado alivio en los momentos de olvido De que yo sea tu marido, eso nadie me lo quita Pícaro amor, ese es el que anda conmigo, allí está en cada suspiro Cuando una flor me conquista podando las caricias de mi jardín preferido Ese que me ha dado alivio en los momentos de olvido De que yo sea tu marido, eso nadie me lo quita De que yo sea tu marido, eso nadie me lo quita De que yo sea tu marido, eso nadie me lo quita